Hola, bienvenidos a Pelesvera. Si queremos realizar una instalación desde cero de OS X Mavericks, vamos a tener que crear una unidad USB con el sistema operativo. Lo primero que hacemos es descargar desde la Mac App Store el instalador de OS X Mavericks. Una vez que lo tenemos descargado, vamos a mostrar el contenido del paquete. Para ello, con el segundo botón del ratón nos colocamos sobre el icono y hacemos clic. Vamos a ver cómo en el menú desplegable tenemos la opción de mostrar contenido del paquete. Aceptamos y nos muestra una ventana de Finder con el contenido. Veremos una carpeta denominada Content. Bien, entramos y luego accedemos a la carpeta Share Support. Ahí vamos a ver un archivo de imagen denominado Install ESD. Bien, lo arrastramos al escritorio y cerramos esta ventana de Finder. A continuación, el siguiente paso es montar esta imagen. Hacemos doble clic y la imagen se montará. Bien, como veis, ahora mismo la única carpeta visible es esta de aquí. Realmente necesitamos un archivo sistema, pero está oculto. Para poderlo mostrar, haremos uso del terminal. Una vez que hemos abierto el terminal, ejecutamos el siguiente comando y luego reiniciamos el Finder. Como veis, ahora nos aparecen unos archivos ocultos. El que necesitamos nosotros es este de aquí, el de Base System. Lo arrastramos nuevamente al escritorio y dejamos esta ventana en un lateral. Bien, ahora volvemos a la utilidad de discos. Seleccionamos nuestra tarjeta SD y la pestaña Restaurar. En origen, vamos a arrastrar la imagen Base System.dmg. Luego, en destino, colocaremos la partición sin título que hemos creado en la tarjeta SD. Le damos a Restaurar y esperamos a que finalice el proceso. Finalizado el proceso, se nos abrirá una nueva ventana en Finder. Bien, vamos a cerrar la utilidad de disco y nos quedamos con estas dos ventanas. La que pertenece a la tarjeta SD donde está instalada esta imagen de Base System y la que teníamos anteriormente que montamos de la imagen install.esd.dmg. Vale, vamos a ir a la carpeta System. Dentro de ella, en Instalación. Veremos este archivo de aquí, que es un vínculo a la carpeta de Paquetes. Nosotros lo vamos a eliminar y la carpeta de install.esd.dmg, denominada Paquetes, la vamos a arrastrar dentro de la unidad SD que hemos creado. Ahora sí, con esta última carpeta copiada en la unidad SD, ya tenemos nuestra tarjeta que nos va a permitir iniciar el sistema e instalar OS X Maverick desde cero. Así que, ya simplemente queda iniciar manteniendo pulsada la tecla Alt y comenzar el proceso de instalación.